Cuando creías que el té no se podía mejorar, ese sabor del té tan rico, ellos lo han mejorado. El té está muy rico. Bueno, no es lo más sabroso del mundo. Vamos a ver, no me vuelve loco, pero ellos lo han mejorado con el té, sabor y olor a calcetín mojado. ¡No! Calcetín mojado. Mira, de verdad, Ronaldo, que esto te va a volver loco. Si quieres ayudarme, mira, lo ponemos, echamos aquí. ¿Tú quieres echar agua caliente? Ayudarme, échame el agua caliente, te lo pido. Por favor, venga, así los metemos. Échale, échale, échale sin miedo. Y esto empieza, no me preguntes por qué, a oler a vestuario, huele a calcetín que ha hecho madre. Mira, 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 mira. Se puede beber, está rico. En serio. A ver, mira, mirad. Sí, mira, mira. Huele. ¿Pero por qué no lo quieres oler más, Ronaldo? Me acuerdo de mi padre. Es calcetín que lleva mucho tiempo. Oye, te tengo que decir una cosa. No pongas esto en la tele, no lo pongas en el medio todo. ¿Lo quieres probar? No, 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 pero huele que apesta. Un servito. No, no, no. ¡Oh! ¡Qué asco! ¡Qué asco, eh! ¡Ay, qué asquito! Os lo lleváis, que en la tele en casa no huele, pero nos lo vamos a llevar. ¡Muy buena broma! ¡Más cosas! ¡Más cosas que tengo! Ronaldo, ¿qué puede ser esto? No sé si has visto alguna vez alguna. ¿Qué puede ser? Una lengua. Son lenguas de broma. ¿Pero para qué? Mira, cómo arriesgo. Te voy a coger. No, no, es que estoy muy loco. Es que vengo a renovar. ¡Renovar! Me cantan, igual que se cantaban así los goles. ¡Renovación! ¡Renovación! ¡Qué maravilla, qué maravilla! Ronaldo y yo, los más cantados, de verdad. Es increíble. A ver. Cuidado que todavía te pillan los dedos. Te la vas a jugar. Me la juego. No es muy bueno con las manos. No, ni con las manos, ni con... A ver, tengo aquí las gafas de David Hafferthor. ¿Quién será ese señor? David Hafferthor. El del coche fantástico. Ah, ah, vale, vale. Entonces, Pablo, es que en un poquito que te hable en inglés ya te distrae. No, no. David Hafferthor. Es que te lo inventas todo. David Hafferthor. Mira, 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 mira. Mira, mira, mira. Mira, mira, el dedo que se lo pilla. Atención, eh. Ay, ay, ay. Ojo. Ay. Atención, monaguillo. Estás fracasando. Vamos, mona. Te ayudo. Ay, 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 ay. Ay, ay. Tira, tira. Tampoco, no. Queremos, tenemos un cámara lenta. ¿Qué ha pasado? No, no, bien, bien, bien. Mira la cámara lenta. A ver la cámara lenta. Es que te has retirado. Mira, 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 mira. Lo he dado todo. No, te has retirado. Te has retirado. No pasa nada, no pasa nada. Te he asustado. Eso no es para dejar a una persona sin trabajo. No, no, no. No digas eso. No digas eso. Me ha asustado. A ver, te has asustado. Lo siguiente. El Japón. El Japón. El jabón sangrante. Estas son las bromas que hacen realmente en Japón. Estas son bromas que hacen en Japón. Este jabón, no te lo voy a creer que es así de blanquito, pero es un jabón con el que se lava Pablo Iglesias y se vuelve rojo. Mira, mira, mira. Mira qué maravilla, ¿eh? ¿Lo ves? Sí. Pero estabas como tapándolo, ¿no? No vas a lavar. No tapando nada. Mira, 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 mira. Mira, mira. Se ha quedado atrás. Ahora. 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 Es que como es de broma, lleva una cosa, Pablo. Pablo, se ha quedado atrás. Que lleva una pastilla roja, Pablo, y se ha quedado atrás. Y esto tú no te has dado cuenta. Y dices, hey, te lo vas a dar. No, no te das cuenta. Pablo, te lo vas a decir. Pero bueno. Una buena broma. Pero por último. Madre mía, madre mía. Se me ha caído el imán. Es que soy un transformer. Mira, se me ha caído el imán. Ahí, ya está. Pero no puedes unir tantos desastres. Pablo, vengo a renovar, Pablo. Se me está acabando. El tema de renovación va muy complicado. Esto salió... Me ha caído fatal. Esto salió fatal. Es la primera vez que un invitado no me ayuda. Es la primera vez que un invitado te dice la verdad. Los invitados que siempre me ayudan incluso, les regalo cosas. Pero la pena es una cosa. Pero él está acostumbrado al mundo de la élite. Vale, pues traigo algo que no ha visto en su vida. Vale. Un truco de magia, algo que no has visto en tu vida. Y mirad que has visto cosas. Pero esto no lo has visto. Es un truco de magia japonés. Qué buena pinta. Aquí ya estáis pensando, renueva, renueva. No, no, no. Mira, tenemos aquí el Magic Sword. Se ve que ya son materiales nobles. Hombre, date cuenta que esto está hecho... Esto no es pladura, ¿eh? Esto no es pladura, amigo. Entonces, este tiene una espada. Ahora, nosotros tenemos aquí un boquetito donde metemos este palillo de dientes. Si le doy la vuelta, veréis que lo traspasa. Muy bien. ¿Vale? Ronaldo, te invito a que pongas el palillo en el boquetito. Ahí. Y ahora yo voy a pasar la espada por el palillo sin cortarlo. Ahí va. ¡Guau! Mira el palillo. ¡Hala! Entero, completo. Bueno. ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? ¡Eh! ¡Te dejaste lo mejor para el final! ¡Te dejaste lo mejor para el final! Dice, te dejaste lo mejor para el final. Mira. Lo hago otra vez. Es una maravilla. No, no hace falta. No hace falta. Pero para que lo grabe la cámara... Sí. Para que lo grabe la cámara... Mirad. Y ahora vemos la cámara súper lenta. Súper lenta. Dale, dale. Y veremos cuál es. Veremos el secreto. A ver. ¡Anda! ¡Mira qué bueno! ¡Lo ha vuelto a hacer! ¡Lo ha vuelto a hacer! Pero no la da ver. ¡Lo ha vuelto a hacer! 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 ¡Lo ha vuelto a hacer!